Terminaron las campañas, llegó el día de la elección. En muchos hay desaliento, pero no podemos ceder al fatalismo. Sería ya un fracaso anticipado. No podemos vivir en un vacío de autoridad. Sería el caos, de alguna manera lo hemos experimentado. Necesitamos gobernantes que con claridad y decisión, con amabilidad y firmeza, sepan conducirnos hacia una mayor justicia. El que resulte electo tendrá un reto gigantesco. Necesitará ser humilde, pedir a Dios sabiduría y prudencia. Nosotros también tenemos que orar por los gobernantes. El mundo puede cambiar. La oración es capaz de mover montañas. La oración está al alcance de todos. Inspiramos a Dios, nos conceda gobernantes sensatos, justos, honestos, inteligentes y sobre todo también ciudadanos responsables. Entre todos, con la ayuda de Dios, podemos cambiar el rumbo de la historia. Yo los animo a que participemos. Ser ciudadano fiel es una virtud. Participar es una obligación moral. Gracias.